Hola Lorena, ¿cómo estamos? Hola bien, Fernando Dígame, ¿cuánto tiempo duró esperando que le llegara su entrevista? Como 10 meses, yo apliqué el 24 de noviembre de 2020 La tuve en entrevista el 21 de septiembre A la 1.50 ¿Cuánto tiempo, o sea, ¿hizo huellas? No Ok, muy bien No me pidieron huellas porque yo apliqué por medio de matrimonio y tenía como cuatro años. Apenas voy a cumplir cinco años con mi green card. Entonces, yo creo que por eso no me pidieron huellas. Sí, estaba muy reciente tal vez. Muy bien, pues cuéntanos todo lo que recuerdes del 21 de septiembre. Fue bien traumante para mí. ¿Por qué? Porque estaba bien nerviosa, mi inglés es malo. Entiendo mucho más de lo que hablo, pero me preparé, fui a la escuela de comunidad, estudié todos los días, estudiaba contigo, escribí, me llené tres libretas escribiendo. Muy bien. Todo para, yo retengo escribiendo. Las cien preguntas me las sé, las escritas también. Lo que me preocupaba más a mí era la N-400 y las definiciones y que sí me preguntaron definiciones. Y con justificada razón nos debe preocupar la N-400 porque es el factor principal por el cual las personas no aprueban. Las cien preguntas todo el mundo se las aprende, lectura y escritura también, pero la N-400 es cuando, es el factor número uno por el cual no pasan la entrevista. Claro. Muy bien. Es lo que yo digo. Cuéntanos, 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 ¿cómo fue tu entrevista desde el principio? Y dices que te preguntaron definiciones, también cuéntanos cómo te las preguntaron. ¿Ok? Sí, llegué, yo no quería, yo tenía miedo que me tocara una mujer, dije, las mujeres somos más tremendas, ¿verdad? Pero me tocó una mujer, pasé con ella, yo la entendí, pues, no, las instrucciones, sígueme, siéntate, pon tus cosas a un lado. Me dijo, vamos a jurar primero. Hicimos el juramento, luego me pidió huellas de la foto, me dijo, quítate el cubrebocas, vuélvetelo a poner. Y empezó con las, primero las seis preguntas de las cívicas, y pues sí, todas las seis las pasé, la escrita también, y la, la oral también. Y ya dijo, ok, vamos a pasar ahora con la, la N-400. Y pues me dijo, dame tu acta de matrimonio, tus actas de nacimiento y todo. Y pues ya ahí empezó a preguntarme. Me cuestionó mucho porque yo me casé con mi esposo dos veces. Este. Esto es algo que pasa muy común. En serio, la primera vez que lo escuché me sorprendió, pero es algo muy común que se casan, se divorcian y se vuelven a casar. Es algo común, en serio. No sé por qué el oficial se sorprende. Estaba bien preocupada que le explicara por qué me casé dos veces con la misma persona. Y yo como podía le contestaba, como yo mi inglés que podía, pero ella me lo entendió. Nunca me quedé callada y a veces le decía que no le escuchaba bien para que me volviera a repetir. Me decía que le enseñara los actos de divorcio, se las di, le dije, ¿qué te vas pidiendo? Dijo, pero es que ¿por qué te casaste? Le dije, no, no sé. Él no había finalizado su otro matrimonio cuando se casó y para yo no entrar en detalles, pues nos volvimos a casar, nos divorciamos y nos volvimos a casar. Y ella revisaba las hojas y las volvía a revisar y como que no quería trabajar de más, me imagino. No quería estar revisando lo mismo que yo le estaba mostrando porque mi green card la agarré y eran los mismos papeles, es el mismo matrimonio y todo, pero ellos tienen que estar checando. Entonces, y luego me dijo, pero no pusiste también a tu hijo mayor. Yo iba a ponerlo porque yo pensé que eran nada más menores de 18 años. Le dije que yo había hecho mi aplicación yo sola, yo la sometí sola y entonces tenía errores. Pero yo había hablado, había mandado una carta donde estaba rectificando mis errores. Y, ok, dijo ya que todo miró, miró actos de nacimiento y todo, me preguntó igual en dónde vivía, en mi estatura, mi peso, mi dirección, mi dirección anterior. ¿Qué más me preguntó? Pero, todo eso me preguntó de, no sé, basó a, ah, también me preguntó por qué no trabajaba. Desde que agarré mi green card, por qué no trabajaba. Le dije que era homemaker y cuidaba a mis niños. No, no, no trabajaba. Entonces dijo, ok, ya pasamos a la N4, perdón, a la How You Ever. Y fue donde me empezó a preguntar, todas, todas. Y luego me preguntó la definición, ¿claim? ¿Claim? Primero me preguntó que si yo sabía. Y le dije que sí. Yo había visto tus videos, de hecho, en el estacionamiento, ya las había escrito y las, lo poquito que me acordé. Y le dije, to say you are United States, algo así le dije. Pero en ese momento sí me salió más el inglés. Y dijo, ok. Y luego me siguió preguntando que qué era herencia de los reyes y sabía que eran los reyes, hereditar y tal, creo, algo así. No entiendo bien. Y le dije, royal people. Fue lo único que yo le pude decir. Dijo, ok. Y siguió con weapons, weapons, algo así. Y le dije, gun, knife, algo así. Y le dije, esto me va a preguntar todas. Ya no tenía más. Dije, todas me va a preguntar. En eso le sonó su teléfono de su oficina y le dijo, dame cinco minutos. Estoy en una entrevista. Dije, en cinco minutos no me va a preguntar. Tendría que apresurarse para terminar en cinco minutos. Oyes, pero bueno, también me gustaría preguntarte eso. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Conforme tú vas respondiendo las definiciones, ¿no vas agarrando confianza o te van entrando más nervios? No, sí, sí, me sentí confiada porque igual yo he escuchado mucho, mucho, me las había memorizado. Dije, entonces, si ella me está agarrando con poquito que yo sepa que le estoy entendiendo, dije, pues igual a que me pregunte a lo que yo me recuerde, lo voy a decir. Claro, esa es la finalidad. ¿En las escuelas de ciudadanía te ponen a estudiar las definiciones? No. No, es lo que yo le platiqué a mi maestra, le dije lo mismo que a ti, yo me metí a la clase para decirles a mis compañeras lo que había pasado y creo que desde ahí ya va a empezar, les envió videos para que empiecen a estudiar las definiciones porque sí, mi entrevista duró como 35 minutos. No, pues qué bueno, qué bueno que esa experiencia viene a ayudar a escuelas porque imagínate cuántas personas van a escuelas y no aprueban porque pues no se las, no toman en cuenta las definiciones, pues. Estaba yendo a otra escuela, pero no de colegio, de comunidad que dan y ahí sí te daban las definiciones. Yo también las estudié, ajá, pero no de escuela, de colegio, no, de colegios, de comunitarios. Sí, sí, comunitarios, muy bien. Sí, y hay muchas, hay algunas escuelas que ponen los videos de nuestro canal para estudiar, se me hace chusco. Dicen, hoy vamos a estudiar este video y ponen el video, digo, pues si la gente lo puede hacer en casa. No, para que mis amigas los miren y se metan a estudiar contigo también. Sí, qué bien, pues, ¿cuáles o son? Sí, sí, me ayudaste muchísimo, estoy bien agradecida. De hecho, cuando ya le sonó el teléfono que me preguntó todas las demás, pero bien rapidito, ya nada más sí, no, sí, no, dije, ya, esa sí me la sé. Y entonces ya me dijo, firma aquí, revisa que todo esté bien y ya firmé. De hecho, en mi hoja que me dio, decía que iba a revisar, sí pasaba, pero que iba a revisar mi, mi, como mi expediente, pero no sé si me acuerdo. Pero en cuanto llegué a mi casa, chequeé mi computadora, ya estaba actualizado, que estoy lista, ya estoy programada para mi juramento. Oh, también no te llega la ceremonia, muy bien. Aquí se tardan de tres semanas a Chicago, en Illinois, perdón, se tardan como unas tres semanas, tres y, o un mes, treinta días, más o menos. Bueno, pues la verdad, muchas felicidades, porque sí estuvo difícil, sí estuvo difícil, no es sencillo. La verdad, sí, las soñé todas las noches de una semana. Pero también luego lo más difícil, como que uno le agarra sabor también, ¿verdad? Lo disfruta más, lo valora más, porque no, no fue sencillo. O en mi caso, si me dan a escoger, pues que toque mejor sencilla, pero también si toca difícil, hay que saberle sacar el sabor a las cosas, y bueno, también hay una, pues un bonito mérito, ¿verdad? De que no fue tan sencillo y lo lograste. La verdad, yo les digo a todos los que yo pueda, y es que ya que estoy aquí contigo, que lo traten, que no se queden. Todos podemos, todos tenemos la capacidad de aprender. Así es. Sí, 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 y la verdad es que acá, gracias a ustedes que vienen a contar la experiencia, sintetizamos la información. Entonces, no es como que es mucho que hay que aprender. Es cierto grupo de cosas, y paso a pasito. Mucha gente que por primera vez venir a un video de una práctica, se intimida, se enoja. No, es una exageración, no voy a poder. Siempre lo de esos comentarios, pero dejemos que cada día traiga su quehacer. Vamos, pasito por pasito. Todas las personas, todas las personas son diferentes, ellos saben que tu inglés no es uno avanzado, es un básico, ellos quieren saber que les estás entendiendo y como puedas le estás contestando. Así es. Como tus palabras, como tú puedas, también tienen paciencia. Así es, no, no son, no todos son personas desesperadas, ellos te entienden, te repiten, están acostumbrados, es parte de su trabajo. Muy bien, pues muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades, qué bueno que lo lograste y disfruta mucho tu ceremonia. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego.